Pero digo, esto ocurre, esta fotografía aparece a 5 o 6 meses de una contienda electoral. ¿Usted está trabajando con Saenz? A ver, yo estoy trabajando para los salteños. Siempre lo dije. Siempre dije que mi aspiración es ser gobernador de la provincia. Siempre dije que voy a trabajar para nuestra provincia. En ningún momento con Gustavo Moccioloni de ninguna candidatura. Absolutamente para nada. En ningún momento se tocó el tema electoral con Gustavo Saenz. No se puede preguntar, en ningún momento. Lo que sí puedo decir, él está coincidiendo, yo también estoy coincidiendo con algunas ideas, con algunos proyectos. Pero absolutamente no hay proyectos de lo que yo tengo para Salta. ¿Qué es lo que hace falta? Yo le transmito que lo importante es que nuestros hijos, nuestros jóvenes, se queden en su lugar de origen. Que puedan estudiar, que puedan desarrollarse. Que llevemos carreras donde tengan orientación laboral a lo que se produce en la zona. Usted es un hombre, un animal político, un político de raza. Sí, lo trabajo. Y mantiene contacto con todos los sectores. Sí. ¿Usted descarta la posibilidad de una alianza político-electoral con Saenz? A ver, yo no descarto absolutamente nada. Lo que sí te puedo decir, ya lo dije, me han dicho, no, nosotros andamos buscando vice-cobrección. No, yo ya fui, hice mi trabajo, yo me debo a Salta, yo estoy trabajando en el Congreso de la Nación. Y todavía no hay decisiones, todavía tenés precandidatos, como candidatos buenos, solventes por ponerle la parte técnica, como es el contador Yarade. Hay otros candidatos también, del partido de la victoria, que yo lo comulgo, lo dije. Tengo mis diferencias, tanto de objetivos como de ideas. Pero bueno, hay otros candidatos. ¿Y sus aspiraciones para llegar a la gobernación están en un impas en este momento? No, mirá, cuando uno tiene sueño no hay que descansar. ¿Entonces? Siempre hay que trabajar. Hay que trabajar los 365 días del año. Que es lo que yo sé hacer, Miguel. Lo vengo haciendo, yo trabajo en el Congreso de la Nación, con Pablo Cossine, con Javier David. Hacemos proyectos en forma conjunta. Acabo de presentar un proyecto en lo que hace al tema de la vacuna de las tosas. Que también me lo dijo el senador Mayor, por toda la zona del Chaco salteño y la zona de fronteras. O sea, vengo trabajando en forma conjunta porque, a ver, conozco, entiendo de que es la única forma que podamos conseguir cosas para Salta. Pero le repregunto, ¿su intención de llegar a la gobernación de la provincia en este momento pasó para más adelante o está más activa que nunca? No sé. Son tiempos. No lo sabe. Hay que manejar los tiempos. ¿Y qué me dice de los precandidatos que hay en este momento? Claro, yo, a ver, todos tienen, todos tienen, todos tienen sus aspiraciones. A ver, no pasa porque me guste o no me guste. Yo creo que es importante decirle a la comunidad, decirle a los salteños, cuál es la propuesta, cuál es lo que se quiere llevar adelante para nuestra provincia. Que la tenemos que desarrollar y hay muchas cosas todavía por hacer, a pesar que se hicieron cosas, pero queda muchas más para hacer, Miguel. Hay personas buenas, hay personas capacitadas, pero no queda solamente en ser buena persona, sino también de saber reunirse con un buen equipo. O sea, de reunirse de buena gente, de gente que conozca. ¿Y alguno de los precandidatos tiene este perfil que usted está mencionando? No, yo creo que todavía nadie lo demostró, pero yo creo que esto lo van a ir demostrando a medida que vaya pasando el tiempo, Miguel. Yo lo que pueda colaborar para mi provincia, trabajar para los salteños, lo voy a hacer. ¿En serio? Con total desprendimiento. ¿En serio que Gustavo Sáenz no le dijo sumate? A ver, puede estar la intención, pero en ningún momento me habló de candidatura, absolutamente nada, Miguel. ¿Y con Yarale? Con Yarale también he hablado, hemos hablado de varias cosas, inclusive de la provincia, pero en ningún momento me habló de candidatura, absolutamente nada. Me cuesta, lo veo, en serio, lo veo. Usted es un, como le decía recién, es un hombre político. Me cuesta pensar que a tan poco tiempo de la contienda electoral todavía no tiene una definición acerca de qué es lo que va a ser. Yo pregunto, ¿quién está definido? Miguel Iza, por ejemplo, quiere ser gobernador. Miguel, bueno, Miguel es un político de raza. Gustavo Sáenz, en la apertura del consejo, dijo quiero ser gobernador. Urtubey dice quiero ser presidente. Yarale es absolutamente indudable que va a ser candidato. Son las pretensiones, digamos, personales, definidos con qué partido y todas esas cosas todavía se están moviendo las piezas. ¿Sí? Se están moviendo las piezas y los rompecabezas. Todavía no hay nada, nada definido. Acá puede ser de estos candidatos que se queden, que se basquen. Todavía no hay nada definido, Miguel. Más encima de que se desdoblaron la elección y nosotros somos el último vagón. O sea, somos la última elección del país. ¿Cómo lo ve al gobernador, al doctor Urtubey, como candidato a presidente de la nación? Bueno, yo dije qué es lo mejor para los salteños. Más que a mí esto tenemos que ser muy claros. ¿Qué es lo mejor para los salteños? Que vaya un salteño. ¿Sí? Entonces, bienvenido sea. Si tiene la posibilidad, bueno, hay que apoyarlo. Pero en esto tenemos que trabajar todo y hay que entenderlo de esa manera. ¿Y lo ve presidente de los argentinos? Pero yo te puedo decir, Dios quiera. No es fácil. Como está hoy el país. ¿Sí? No es fácil, pero hay que trabajar. No hay que bajar los brazos. ¿Roberto Lavagna se animará a ir a un espacio, a una interna? Mirá, esas son cosas que se van a definir en estos días. No queda mucho. No queda nada, diría yo. No, no. No queda nada. En junio, creo que el 22 se ven en el cierre de listas. O sea, ponerle un mes y tenés que estar definido en esta situación. ¿Vio el acto de Cristina ayer en el lanzamiento de la presentación? Que sinceramente... Bien dicho, vos dijiste un acto. Yo lamento que se haga un acto político en una feria libre. Puede presentar su libro, me parece bien, pero vos bien nos lo acabas de decir. Un acto. Cristina, ¿vuelve? A ver, yo tengo que serte sincero, Miguel. Esta situación en el país es por consecuencia del kirchnerismo y ahora del macrino. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que volver para atrás? No sé si me explico. ¿Por qué tenemos que volver para atrás? Sí, la gente podrá decir, bueno, mirá, con el anterior gobierno estábamos mejor, con este no nos está yendo bien. Sí. Una de las sorprendidas ayer era Elisa Carrió, que decía públicamente, es inentendible que Cristina Fernández de Kirchner tenga tanta adhesión y despierte tanta popularidad en la gente. ¿Por qué se da este fenómeno? Y por la situación económica. ¿Es por mérito propio de Cristina o por errores de Macri? No, hay mucha gente que está enojada con el gobierno nacional porque esperaba otra cosa. Esperaba otra cosa, Miguel, y esto lo sabemos todos. ¿Usted lo ve reelecto a Macri? No, no es difícil. Está complicada para Macri. Complicadísima. Complicadísima. El mensaje que traspasa la pantalla. ¿Está con Sáenz? A ver, yo voy a trabajar por mi provincia. Si Sán trabaja provincia, voy a estar. Yo estoy con los que trabajan por la provincia. Si se hará de estar trabajando, estoy trabajando. Llegado el momento de decisión política, lo voy a hacer. Yo nunca dije que no voy a participar. Yo sí voy a participar, pero he dejado bien en claro.